Bueno, ¿cómo estás? Cari, hola, mi amor. ¡Hola, Cari! Tenemos un desafío, ven Chepi. Ven acá, ven acá. Un desafío de Chepi contra Carina. Ay, sos mídola, hermosa. Vamos a... no digas tanto sos mídola, porque a mí nunca me decís sos mídola. ¿Qué pasa sos mídola? No, 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 bueno, bueno. Aflojando, vamos a empanar gente. Y Chepi... Ahora agarramos a nuestros cámaras, a todos, les metemos huevo y los empanamos. Bueno, ¿quién hace más rápido el empanado? ¿Por qué el mío ya está roto? ¿Eh? Porque yo... Porque yo voy a romper los huevos. Y Nancy, es que estaba Nancy ahí. ¡Ah! Escucha, eh... Tienes que tener mi campera de Bariloche, que es muy estética. De verdad, yo no sé qué es lo que me pasa hoy. Debe ser que estoy magra, magra, magra. Las hormonas. El fresco. Estoy muriendo. Mucho frío. Bueno, tienen que empanar. Hay que ver quién lo hace en más tiempo. No, en más tiempo. Más rápido. No, menos. Es el frío. A ver, ¿quién tarda más? Hasta la una tienen tiempo, chicos. Arranca Karina y después la Chepi. Dale. Ah, esa sí, de a una. ¿Cuál es el tiempo que tenemos, señor productor? Un minuto. Un minuto. Un minuto. Tenemos que ver cuántas. Pero ella es cocinera. Dice si puede, bate el huevo. Bueno, sí, vos sos la cocinera. Bueno, porque por ahí te da tiempo extra para batir. ¿Viste? Batí, batí, batí los huevos. A batir los huevos y a empanar después. Empanar, mira, en esa voz. A ver quién empanar más. ¿Ahora ya? ¿Ya? ¿Arrancó? Vuelve, 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 vuelve. Bueno, arrancamos, arrancamos, a ver. A ver. Se tiró todo, ¿eh? Hay que ver también. Ah, pero rápido. Cuidado. Hago todo. Ah, ah, bueno, bueno. Tiene técnica. Pará, 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 que tampoco la estás empanando. Hay un minuto. Tiene empanar más finales. Dos minutos. La Chepi versus Cari. Pero pará, eso no es empanar. A dos manos. No, no, eso está muy desplorido. Sí, pero esta tenés que de a dos, ¿eh? Guarda, guarda que esta ten hueva de a dos. Ah, pero eso, eso cualquier cosa, no es milanesa. Chepi, vos dedicate. No, no. Le queda más de la mitad del tiempo todavía. Nadie la está aplastando la milanesa. La tiene una gran técnica, chicos. La verdad que sí, Chepi, la tiene difícil. No puede ser. No hay buena técnica. Quedan 25. Yo lo que digo es que necesitamos a alguien que analice. Claro. El empanado, ¿no? El empanado. Y para eso, ¿saben a quién vamos a llamar? ¿A quién? Vamos a invitar a Donato. ¿En serio? Vino Donato. Ah, bueno. Últimos 10 segundos, Cari, dale. ¡No me va! ¡No me va! ¡No me va! ¡No me va! ¡A ver, no es parada! ¡Anden! ¡Vamos! ¡Pará, pará! ¡Prená, ahí es que es el 55! Está listo tiempo ahora. Minuto. Si yo quiero decir algo, Donato, yo no sé. ¿Qué? No sé cómo estarás vos, pero yo lo que estoy viendo... Es un manojo de cosas raras. Es, cosas raras. Sí, sí. Parece un pollo resina muerto esto. Cualquier cosa. Son como, mirá, esas cagadas a palo. Sí, cagadas a palo. Falta pegamento a este pan. Mirá lo que es. Sí, cagadas a palo. A ver, le paso un empanado. Una. Sí. Due, due. Esto es... Esto es un... Mira, esto es un corpiño. Esto es cualquier cosa. Parán. Bueno, due. Después. Due, tres, cuatro, cinco. Cinque. Esto es una porca miseria. No, esto no va. La gente dice que no va. Gente, te respeta poco. Cinco, la dejamos acá. Mirá, acá. Seis. Siete. Acá le metiste un escupitajo. Acá le metiste un escupitajo. Mirá. No, 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 no. No, eso es mi mano vos. Cinque. No, no, no. Esto, mirá. Esto es un anillo. No es una milanesa. Es un anillo. Es una cosa patosa. Cinque. ¿Y? Bueno. Esto. Cinque. Seis. No, dejate. Anda, 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 anda a buscar café. Siete. No, no, no. Se pegó. Ocho. 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 Ocho es un buen número. Es un buen número. ¿Sabés qué me sale decirte? Ocho. A ver, Daniela. El culo te abro. Te abro ocho. Bueno, ahora vamos con Chepi. ¡Vamos con la Chepi! ¡Vamos! ¡Mandeamos! ¡Vamos! ¡Forza Italia! ¡Vamos! ¡Grillada! ¡Vamos! 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 ¡Vamos con la campera de cuero! ¡Vamos! ¡Vamos, Chepi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Ahí está! ¡Vamos! 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 ¡Uno! ¡Aparto nada! ¡Perfecta! 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 ¡Eregal perfecta! ¡Due! ¡Perfecta! ¡Perfecta! ¡Tres! ¡Increíble! ¡Tres! ¡Ahora, pará, pará! ¡Comparemos! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Claro! ¡Claro! ¡Hay que tener en cuenta! ¡Es parecida! ¡Es parecida! ¡Te adoramos, Karina! ¡Pero dale! ¡Tres! ¡Carina, volviste peor, eh! ¡Cuatro! ¡Perfecto, señores! ¡Perfecto! ¡Cinque! ¡Seis! ¡Seis! ¡Vamos! ¡Seis! ¡Para, para! ¡Para, para acá! ¡Para, para acá! ¡Ven y coló! ¡Ven y coló! ¡Ven y ven y coló! Porque acá hay ocho por un lado y seis por el otro. ¡Claro! Entonces, la pregunta es... ¿Mucho y malo o poco y bueno? ¡Poco y bueno! ¡Qué buena pregunta! Y sirve para todo en la vida esto. Analizá, analizá el video, por favor, analizá. La pregunta del Graf dice quién empana más. ¡Coló, dale! ¡Coló! No dice quién empana más. ¡Coló! ¡Coló, mira con miedo! ¡Coló! ¿Estás bonito? A vos como chef. ¿Esa, esa milanesa te duele? Es tu compañera, che. No seas mal compañero. ¡Ey! ¡Cacate el barbijo para ver uno que se te escuche! ¡Estás engolado! ¡Vos tenés! No, no, que estoy motivado porque... ¡Para tú o COVID! No, emocionado no, está cagado. Canina te está guiando y va a sacar el zambulante. ¡Que se emociona! ¡Que se emociona! Está más colorado que nunca. Carina. De un solo lado. Indefendible. No, no, no. Me voy a defender. A ver, a ver, a ver. A mí me dijo empana, no me dijo hace milanesa. Yo es que entendí que escuché empanar. Ah, es bueno. Hacé la repulga, entonces. No estás haciendo quedar bien a nadie con lo que dice. Porque es un empanado, por lo menos dudoso. Son empanados chinos. ¡Ja, ja, ja!